Aunque la propulsión eléctrica con batería se va a extender, eso no excluye a los motores de combustión. Dentro del ámbito del automóvil hay una flota de 1.300 millones de vehículos circulando hoy en todo el mundo y esa cifra no parece que vaya a disminuir en las dos próximas décadas. Por esta razón, Porsche está llevando a cabo iniciativas para el desarrollo de la producción de carburantes sintéticos o IFUELS. A principios del año pasado, la firma germana invirtió 75 millones de dólares en un grupo de empresas que desarrollan proyectos internacionales para instalar plantas de producción de combustible sintético. Uno de los elementos principales que se emplean es el aire. El otro elemento esencial es el agua. Con la electricidad así obtenida, se separa el hidrógeno y el oxígeno que contiene. Es un método inverso al de una pila de combustible en donde la combinación de hidrógeno y oxígeno producen electricidad y agua. En el siguiente paso vuelve a intervenir el aire, ya que hay que extraer de él el CO2. Con el hidrógeno por una parte y el dióxido de carbono por otra, ya es posible entonces fabricar un hidrocarburo.